Ramiro, tú bien sabes que tu madre nunca me ha pasado mucho. Ella está con un inicio del periodo senil que es muy propio de su edad. Recuerda que yo soy su hijo único. Nosotros somos sus seres queridos. Igual lo que me preocupa un poco es que le meta cosas raras en la cabeza. Este tema de la brujería, las cosas esotéricas. Mamá, ya hace mucho rato que eso no esté en oralla. Rolfo, hazte presente. Te quiero mucho y quiero que sepas que haría cualquier cosa por ti. ¿Cualquier cosa? ¿Suegra? ¿Qué está haciendo que le está echando azúcar? Estoy preparando cazuela. ¿Cazuela? Está lista para servir. Hicimos un pacto. ¿Qué tipo de pacto? Mauro, despierta. ¿Su hijo está pisado? No. Abuelo. Quiero que me acompañes. ¡Adiós! 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 Cuando se nos detiene el corazón, es la prueba científica que nuestra existencia ha llegado a su fin. Pero cuando perdemos la memoria es como entender, en cierto modo, que hemos muerto en vida. Pero lo más terrible para un ser humano, es saber el día y la hora en que dejaremos de existir. Y peor aún, si para ello, alguien nos viene a buscar. No se trata de creer o no creer, sino simplemente entender que una situación como esta podría ocurrirle a usted, el día menos pensado. No se trata de creer. 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 ¿Qué pasa, amor? ¿Qué pasó? Tu mamá... Tu mamá me quería matar, Ramírez. ¿Qué pasó? Ya, ya, ya. Ramírez, no. Te hice una pesadilla. Te hice una pesadilla, te hice una pesadilla con mi mamá. Ven, ven, ven. Tranquila. Te fue una pesadilla, nada más. Ya, tranquila. ¿Quieres que te haga una leche caliente? Sí. Ya, tranquila. Oye, parece que mi mamá hizo papel de malo hoy día. No. No. Ramiro, espérame. No. No me quiero quedar sola. Ya, tranquila. Ya, tranquila. Es propio de las ironías de la vida mostrarnos el sostenido avance del tiempo y de sus consecuencias, sabiendo que los seres humanos tomamos tardíamente recaudos de nuestros males, cuando a veces muy poco o nada se puede hacer. Siempre llegamos tarde. Esta abuela se llama Rubí. Su esposo dejó de existir hace muy poco tiempo. Y en su ánimo de vivir sola, ignorando que la vejez se alimenta de soledad y de melancolía, presentó los primeros síntomas que nos conducen por el camino del adiós, del cual muy pocos tienen la posibilidad de retornar. Mamita. Permiso. ¿Cómo llegó? Ella llegó bastante afectada, pero hemos logrado estabilizarla y ha respondido bien hasta el momento. ¿Usted cree que puede hablar con ella cuando se despierte? Yo pienso que sí, pero como está con mucho sedante en este momento, por lo menos va a haber que esperar un par de horas más. Igual lo voy a intentar, doctora. Sí. Oiga, ¿usted cree que se puede revertir? O sea, me refiero a esto que sucedió. Lo que pasa es que eso va a depender del resultado de los exámenes. Pero según lo que yo pienso, ella está con un inicio del período senil que es muy propio de su edad. ¿Medicamentos especiales? Bueno, ahí el geriatra le va a recomendar lo mejor. Yo estuve hablando con ella en la mañana y me dijo que vivía sola. ¿Eso es verdad? Sí, bueno, a ella siempre le ha gustado vivir sola. Es que eso va a empeorar muy rápido su salud. O sea, lo que necesitan los adultos mayores. Desatención, cariño, dedicación. Está comprobado que los adultos mayores empeoran si vivían en esas circunstancias. Ramiro, tú bien sabes que tu madre nunca me ha pasado mucho. Lo sé, Elena, pero ella ha cambiado. Está más vieja, además. Y la doctora dijo que era bueno que ella compartiera con su gente. Recuerda que yo soy su hijo único. Nosotros somos sus seres queridos. Es lo que he tratado de decirte todo el rato, Ramiro. Yo entiendo lo que tú me quieras decir. Pero yo, precisamente, no soy un ser querido para ella. Ay, pero si mi mamá en el fondo igual te quiere, Elena. Debe ser bien en el fondo, de verdad, porque yo no me he dado cuenta. Mira, ella siempre es opuesto a lo nuestro. Además, nunca fui la elegida para ser la esposa del hijo rebelón. Tampoco es necesario que sea irónica, Elena. Una cosa es lo que quiere mi mamá y la otra son mis decisiones. ¿Y dónde estoy después de tantos años? Aquí, a tu lado, ¿no? Ni tú ni yo somos el problema. El problema lo tiene ella. Esa mirada hacia ti tan negativa, Elena, yo creo que con el tiempo ha ido disminuyendo, en serio. Amor, quiero que entiendas una cosa. Si yo la dejo sola y no la traigo a vivir un tiempo con nosotros, ¿es como dejarla morir? El criterio y el amor de Elena fueron fundamentales para que Rubí fuera aceptada en casa del matrimonio. Esta mujer sintió que al amparo de su familia, el otoño de su existencia recobraba sentido. Como una forma de sentirse útil y agradecer la acogida, alimentó su condición de abuela, yendo a buscar y a dejar a su nieto Maura al colegio. Fue así como reverdeció el afecto natural que ambos se profesaban. ¿Viste? Si yo te dije que ella había cambiado. Sí, es verdad. Debo reconocerlo. Lo que más me gusta es la relación que ha generado con Mauro. Y ese afecto, fíjate tú, es como recíproco, ¿ah? Como que Mauro está todo el rato con ella, la persigue para todas partes. Y es bueno eso porque mi mamá cuando era joven fue profesora y le puede ayudar en las tareas. Igual lo que me preocupa un poco es que le meta cosas raras en la cabeza. ¿A qué te refieres con eso? Este tema de la brujería, las cosas esotéricas. No veo en qué momento podría hacerlo, amor. Además, créeme que mi mamá ya hace mucho rato que eso no es tema para ella. Yo no estaría tan segura. Mira, el otro día cuando fui a hacer el aseo a su pieza, encontré un montón de cosas raras. Esas cartas para ver el talón y esa tabla para invocar los espíritus. Sí, lo que pasa es que cuando la fui a buscar ella me preguntó si no podía traer, porque no se atrevía a botarlo a la basura. Pero, amor, de verdad, créeme, mi mamá está en otra. Mira, todo esto cuando yo llegué, Mauro estaba en su pieza. Y yo creo que ya es hora de que se vaya a acostar. Ya. Para Elena, la llegada de su suegra significó, sin lugar a dudas, un aporte. El inmenso cariño que prohigaba a su hijo fue clave para obtener su simpatía y respeto. Nada es más gratificante que ver situaciones donde la ternura entre el nieto y la abuela, aunque rebase ciertos límites, no admite comentarios. Solo le jugaba en contra a Rubí su conocida afición al esoterismo, a los hechos paranormales y su relación con amigas que practicaban de plano brujerías. Esa conducta de antaño le producía a Elena cierta inquietud y temor. ¿Te gusta? Eh, ya, ya. Mira, te voy a estar esperando, ¿ya? Ya, ya, apúrate, apúrate. Rubí, sin darse cuenta, vino a llenar un vacío en su nieto que los propios padres, que lo amaban por sobre todas las cosas, no lo percibían estando parapetados en sus respectivos trabajos. Suele ocurrir que muchos padres a veces miran demasiado, pero no logran ver. Amor, ¿le dijiste a mi mamá que hoy día íbamos a llegar más tarde? Sí, sí, le dije. Incluso me pidió permiso para llevar a Mauro al cine. ¿En serio? ¿No me habías contado? ¿Y qué le dijiste? Que ningún problema, siempre y cuando no tuviera tareas que hacer. Oye, eh... ¿Has pensado en lo que vamos a hacer con Mauro? ¿A qué te refieres? Me refiero a la recomendación que nos dio la asistente social cuando la adoptamos. Se lo he pensado, pero me aterra cómo puede reaccionar. Pero si nadie de nuestro entorno lo sabe, Elena, entre ellas mi mamá. Yo preferiría postergarlo. Amor, la psicóloga dijo que mientras más adulto lo sepa, mayor será el riesgo de incomprensión. Ramiro... Si mejor lo ignoramos. ¿Pero cómo no vamos a contarle nunca? Mira... Cuando me lo entregaron, tenía tres días. Y llegaron todos a verme la maternidad y yo ya estaba con él. Hasta tu mamá fue y yo ya lo tenía. Además, nadie se enteró que la otra babuita venía con problemas y que estaba destinada a morir. Amor, si la madre biológica de Mauro no se hubiese atendido con el mismo médico, lo más probable es que ni siquiera estaría entre nosotros. Por lo mismo, yo siempre he creído que es un milagro. Él fue un milagro y un regalo de Dios. De acuerdo a la película, oye, me da una tentación de risa de nuevo. Es muy entretenida, ¿no? Sí, era muy gracioso. Rubí sintió el duro impacto que le significó enterarse por casualidad que su nieto era adoptado. Y más aún, saber el drama que deben haber vivido Elena y Ramiro, ante el inminente desenlace fatal de su bebé, apenas se encumbró a la vida. Por eso fue muy oportuno haber ido al cine con el pequeño Mauro a ver una comedia, para así mediatizar ese impacto. Ahora está evaluando cómo manejarse con ese secreto familiar. Muchas gracias. ¿Y con tus papás lo pasas tan bien como conmigo? Ellos siempre están muy ocupados y no me sacan a pasear ni me llevan al cine. Pero lo estoy pasando súper bien contigo. Me hace muy feliz que tú seas feliz. Me dijiste que me tenías que decir algo antes de entrar a ver la película, ¿no? Cuando murió tu abuelo Rodolfo, yo sufrí sola su ausencia. Pero ahora quiero decirte que tú llenas ese espacio. Me siento muy acompañada. Te quiero mucho. Y quiero que sepas que haría cualquier cosa por ti. ¿Cualquier cosa? Donde tú vayas, si tú quieres, te acompaño. Las reflexiones de esta abuela en relación al tema que concentraba su atención fueron elaboradas al fragor de una intención loable. Pero muy teñidas también con su obsesión por los fenómenos paranormales, los que desde luego se inspiraban en el feble puente que une la memoria con el olvido. Ignorando si fue objeto de un sueño, de una reflexión consciente, se levantó a medianoche con la idea de cerciorarse que todos en casa dormían. Objeto de no despertar sospechas de sus actividades nocturnas, que en rigor eran rutinarias. Algo en la mente de esta mujer le indicó que ser adoptado era como recibir las migajas del afecto genuino. Y que ella, en ánimo de cuidarlo y no abandonarlo, estaba dispuesta a aceptar el ofrecimiento que en forma pueril le habría hecho su nieto en el sentido que seguiría sus pasos donde ella fuera. Tras asegurarse que a esa hora tanto su nieto como sus padres dormían profundamente, Rubí se alejó de los dormitorios y regresó sigilosamente a su habitación para cumplir con su insólita rutina. Ella no solo había cuidado los implementos con los cuales ejercía en forma primaria su afición de pseudo bruja, sino que tenía el hábito reiterado de comunicarse a través de ellos con su difunto marido. Rubí, consecuente con lo que fue su vida de casada, conservó su costumbre de compartir con Rodolfo, su esposo fallecido, todos sus planes y proyectos. Pero claramente en esta gestión existe demasiada fantasía y muy poca racionalidad. Rodolfo, Rodolfo, hazte presente. Rodolfo, estás aquí. ¿Suegra? ¿Qué está haciendo que le está echando azúcar? ¿Comida? ¿No es postre? No, estoy preparando cazuela. ¿Cazuela? Está lista para servir. Mira, vaya a descansar. Yo termino la cazuela y le aviso cuando esté lista, ¿bueno? Si le quieres poner más leche en el refrigerador, yo deje una caja. ¿Aló? Hola, mi amor, ¿cómo estás? Perdona que no me haya podido contestar, estaba en medio de una venta. ¿Qué pasó? Sí, mira, lo que pasa es que estoy muy preocupada con tu mamá. ¿Por qué? Hoy día en la mañana fui a la cocina y estaba haciendo una supuesta cazuela con azúcar. Ya, ¿pero qué? ¿Se equivocó? No, fue dentro de su propia lógica. A ver, no te entiendo, negra. Eso, estaba haciendo una cazuela, le echó el frasco completo de azúcar. No te puedo creer, ¿y tú qué le dijiste? Nada, no quise ofenderla, le pedí que se fuera a acostar, que yo terminaba. Y cuando se iba, me dice, en el refrigerador hay leche para que le pongas más a la cazuela. Chucha. Los pasajes críticos de transgresiones inconscientes con el mundo real y los olvidos involuntarios de la abuela fueron siendo cada vez más notorios, también recurrentes y catastróficos en algunos casos, los que ciertamente merecían mayor atención para no lamentar desgracias. Esta fue la razón por la cual Elena debió ir a buscar a Mauro al colegio, quien por lo pronto ignora el avance de la enfermedad de su abuela. Hola, ¿cómo estás? Bien. Bueno, fue en el colegio. Bien, ¿y la abuela? Hola, está en la pieza, está descansando. Oye, ¿tengo listo el almuerzo? Abuelita, ¿no me fuiste a buscar? Tienes que ir a clases. De allá vengo. ¿Por qué no fuiste a buscarme? Voy a servir entonces, ya. Ya, yo pongo la mesa. Ya voy a ir. ¿Acaso te pasa algo, abuelita? No me dejes sola. ¿Cómo se te ocurre que te voy a dejar sola? ¿Quieres que te traiga algo? ¿Sabes que tú no tienes una mamá? Sí, lo sé. En cambio tengo a dos. A ti y a mi mamá. Tienes que escucharme. Ya le dije. Yo voy de donde estés me diga. ¿Qué querés que le traiga? Cazuela. ¿No ha comido? Me gusta, bien caliente. Le diré a mi mamá que le sirva. Yo voy a buscar mis cosas para que después estudiemos. Oye mamá, ¿la abuela quiere cazuela? No, la abuela ya comió. Entonces, ¿tiene hambre, abuelo? Amor, no te preocupes por eso tú y ya. Con el papá vamos a estar atentos a todo lo que necesite la abuelita. Ya, bueno. ¿Entonces voy a estudiar con ella? No, no, no. La abuela nos pasó una buena noche, amor, y tiene que descansar. Así que yo le voy a ayudar con las tareas, ¿ya? Sí, pero antes vas a comer. Así que anda a cambiarte de ropa y vuelves porque te voy a servir, ¿bueno? Ya, pero yo quiero estudiar con ella. Hágale caso a la mamá. Ya, partió. Me tienen chato. A ver esa boquita. Oye, eh... Mi mamá quedó pegada con lo de la cazuela. La doctora dice que este es un comportamiento intermitente y que mañana se puede despertar como si nada hubiese pasado. Sí, Ramiro. Si es así, yo prefiero que no vaya a buscar más al niño. No me da confianza. Mauro, con tu abuelo, que tú no alcanzaste a conocer, hicimos un pacto antes que él falleciera. Él vendría a buscarme para llevarme junto a él. La fecha elegida para este pacto será el día en que hubiésemos cumplido 40 años de casados, es decir, las llamadas bodas de Rubí, en honor a mi nombre, querido nieto. Luego de haber escrito una especial misiva para su nieto, Rubí se dirigió a su habitación para exigirle que lo acompañe a su dormitorio, ya que tiene algo importante que entregarle. La situación era confusa para este pequeño. Pero era tanto lo que ella significaba para él que no trepidó en prestarle oídos a sus demandas. Mauro aún no lograba captar que su querida abuela estaba pasando por un trance delicado donde a ratos perdía conciencia de la realidad. Mauro. Mauro. Despierta. Soy yo. Abuela. ¿Qué haces aquí? Quiero que me acompañes. ¿Dónde? A mi pieza. Te quiero entregar algo. Mis papás están durmiendo. Sí. Por eso no tenemos que hacer ruido. Ven, ven. Acompáñame. No, no. No, no, no. No, no. Mauro no se planteó ninguna duda y sin aún despertar, se encaminó abrazado a su abuela rumbo a su dormitorio. Estos son los instantes en que el estado senil aflora como un letargo, donde los tentáculos del olvido luchan luchan para prevalecer sobre una realidad que resulta engañosa ante los ojos de un niño y sobre todo de un nieto que ama a su abuela. Son los prolegómenos de esta enfermedad que desconecta sin piedad a los seres humanos de su pasado y los convierte en ignorantes de su presente. Toma, quiero que guardes este mensaje muy bien y me prometas que solamente vas a abrirlo si a mí me pasa algo. Ya, pero ¿qué te puede pasar? Uno nunca sabe. Es para asegurarte que nunca te dejaré solo. Bueno. Toma. Un secreto entre los dos. Nadie debe saberlo. Tienes que guardarlo muy bien. A pesar que Elena tomó recaudos para que la abuela no fuera a dejar a su hijo al colegio, los últimos estados de lucidez de esta mujer fueron el aval para que Mauro le rogara a su madre que ella lo acompañara. Pero este pequeño ignora que los planes que tiene Rubí deambulan por un camino inimaginable para él. Todo podría ser anecdótico, pero de algún modo u otro, ella cree ser su gran salvadora. Y en el fondo también comienza a sentirlo como parte de su propiedad. El pensamiento de Elena aún ronda por lo que debe hacer para confesarle a su hijo que es adoptado y que aquello no será un obstáculo para seguir amándolo como lo ha hecho desde que llegó a su vida. Su temor es que el pequeño sufra por conocer la verdad. Es en medio de estas lucubraciones que sucede un hecho tan increíble como azaroso. Querido nieto, quiero que sepas que si alguien te desprecia por ser un niño adoptado, me tienes a mí. Y si aún me quieres acompañar, te vendré a buscar para llevarte conmigo. Para eso, me debes esperar despierto sobre tu cama la medianoche del mismo día en que me sepultarán. Rubí. Rubí, aprovechando estos minutos de soledad y en la posibilidad de no tener que dar explicaciones a nadie sobre sus pasos, luego el colegio se dirigió a la casa de Amanda, una vieja amiga, maestra en brujería, a quien nos ve desde hace mucho tiempo. Rubí. Amanda. ¿Cómo estás, amiga? Pasa, pasa. ¿Y cómo ha estado? Mira, últimamente no muy bien. No muy bien. ¿Y si sigo así? ¿Sabís qué? Mira, vivieron de mi hermana. Claro que vivía en el campo, pero bueno. ¿Y entonces vas a dejar todo esto? En algún momento hay que retirarse. Con dignidad. Entonces tuve suerte de encontrarte hoy día. Los astros de pronto se reúnen para dejarte donde tienes que estar, sobre todo si una amiga me requiere. ¿Qué necesitas, Rubí? Amanda, yo nunca te había contado, pero cuando mi marido falleció, hicimos un pacto. ¿Pacto? ¿Y qué tipo de pacto? Que él me vendría a buscar el día del aniversario de nuestro 40 años de matrimonio. Y ese evento es este año. No me digas que te arrepentiste. No, no, lo que yo quiero saber es si mi salud me va a acompañar para estar viva cuando llegue ese momento. Dime tu mano. Cierra los ojos hasta que yo te diga. Yo siento que vas a ir perdiendo la memoria, pero no sé con qué rapidez y si eso va a ser irreversible, eso no... ¿Cuándo es la fecha? No, el 22 de octubre. No, no, no... No, no logro ver, no... ¿Qué significa eso? No sabría decir. Y menos especular contigo. ¿Has sentido la presencia de tu marido cerca de ahora? Último, sí. No. ¿Dudas que nuestro compromiso se va a cumplir? Si tú estás convencida de lo que vas a hacer, él también estará. ¿Puedes abrir los ojos? ¿Te sientes bien? Sí. Sí, lo... Lo que me preocupa es... es saber... si cuando llegue ese momento yo voy a tener mis cinco sentidos expuestos para esperarlo. ¿Y por qué te asusta eso? Tengo que decirle que yo me quiero llevar a otra persona. ¿Qué es lo que pasa? ¿A qué te refieres? No sé cómo decirlo, pero durante la once... pareciera que solamente estuvo tu envase. No entiendo lo que me quieres decir, Ramiro. No entiendo el chiste. Me refiero a que cuando estábamos sentados en la mesa estaba solamente tu envase y pareciera que tu contenido lo dejaste en otra parte. Qué rebuscada tu analogía. Si me pasa algo, estoy muy preocupada por tu mamá. Bueno, yo también estoy preocupada por mi mamá, pero eso no me hace enmoedecer, Elena. Es que no se trata solo de su enfermedad, Ramiro. ¿Entonces de qué se trata, pues? Mira, hoy día cuando fui a hacer el aseo de la pieza del niño, de un libro se cayó un sobre. Un sobre en blanco, sin remitente. Yo lo abrí. ¿Qué decías? Lo voy a ir a buscar porque prefiero que lo veas tú mismo. ¿Cuándo es el aniversario de matrimonio? El 22 de octubre. ¿Tú crees en estas cosas, Elena? No se trata de creer o no creer, Ramiro. Se trata de que ahí dice que ella se muere y viene a buscar a mi hijo. Para mí eso es terrible. Mira, yo nunca he creído en la brujería, Elena. Pero sí me gustaría saber cómo se enteró de que Mauro es adoptado. Lo mismo me gustaría saber a mí. ¿Tú entiendes que si yo le pregunto y ella me dice que no fue, se va a sentir extremadamente ofendida, Elena? Incluso le puede dar hasta amparo cardíaco. Enterarse del contenido de aquel maquiavélico mensaje que claramente expresaba el plan que la madre de Ramiro contemplaba para su hijo adoptivo dejó al descubierto el secreto mejor guardado de este matrimonio. Pero ellos no entendieron cómo Rubí pudo acceder a esa verdad. Dada estas circunstancias, como católicos, concertaron una reunión con el sacerdote de la parroquia. Buenos días. Disculpen la demora. Buenos días, padre. Buenos días, padre. No se preocupe. Bien, ¿ustedes dirán en qué puedo ayudarlos? Bueno, se nos hizo bastante difícil el venir a verlo, padre. Pero creo que usted es la persona que se nos ocurrió que puede orientarnos. Bien. Tomemos asiento. Padre, si una persona que está por fallecer hizo un pacto con otra persona fallecida, sea esposo o esposa, para que la venga a buscar el día de su muerte, ¿es posible que esto suceda? Bueno, la iglesia no da cabida para este tipo de fenómenos. Para nosotros Dios tiene esa propiedad. ¿Pero usted conoce de casos de este tipo, de pactos de esa índole? Sí, sí. Es sabido, pero no puedo asegurar que esos hechos fueran reales. ¿Existe alguien en su entorno que hizo este tipo de compromiso? Bueno, sí, mi madre. Ella ha tenido crisis de indicios de demencia senil y le escribió una carta a nuestro hijo advirtiéndole que cuando ella se vaya pretende llevárselo. Esa carta debe ser abierta cuando ella fallezca. ¿Y ella viene a esta parroquia? Digo, ¿es feligresa? No. No, no. Ella es católica, pero desconozco si pertenece a esta parroquia o a otra iglesia. Ella tiene una especial empatía por los fenómenos esotéricos y tiene contacto con algunas amigas que practican brujería. Entiendo. Eso explica un poco lo que ella ha hecho. A ver, toda persona tiene derecho a hacer lo que tiene conveniente con sus creencias. Yo personalmente no pongo en tela de juicio palórico estos temas que van más allá de nuestra religión. Entonces tenemos que entender como católicos que nada le va a ocurrir a nuestro hijo. Para la iglesia estos temas se comprenden como la eterna lucha entre el bien y el mal. Como estar frente a un cacer sorciño. No sé si lo entiendo. Padre, pero díganos qué podemos hacer para que Mauro esté bien. Mauro es nuestro hijo. Una pregunta ella ser su mamá ¿ha mostrado algún comportamiento extraño que le había llamado la atención? No, padre. Ella es una persona normal. Lo que pasa es que ahora último ha tenido estos episodios de pérdida de memoria. Bueno, y según los doctores ellas dicen que si empeora o hace crisis su enfermedad se puede desarrollar mucho más rápido. ¿Me entiendes? Por eso nos da miedo pedirle explicaciones porque puede tener consecuencias fatales. ¿Su hijo está autorizado? No. No hemos querido hacerlo porque queríamos que él crezca para que elija una religión la que a él le parezca. Pero padre, si es necesario hacerlo por favor, díganos. A ver, yo soy un sacerdote. Para nosotros es una herramienta que nos acerca a Dios. Sí, les sugiero que antes de la fecha lo bauticen. Bien. Los dejo. Gracias, padre. Gracias, padre. La charla con el sacerdote no fue concluyente como ellos pensaban. Claro, no existe para la iglesia una varita mágica para dilucidar estos casos. Solo la profundidad de sus creencias aflora como una tabla de salvación. Aún así, se puede corregir de aquella conversación con el religioso que lo que ella pretende hacer con su hijo no es digno de análisis, ya que para ellos, los católicos, solo Dios posee la potestad de intervenir de intervenir en aquella materia. A ver, que mi mamá consulte a brujas cuando tiene alguna duda o tiene algún problema sobre algo, eso no quiere decir que yo crea o avale todo lo que ella cree. Ramiro, tú sabes que yo tampoco creo en estas cosas. Pero tú misma me has dicho un montón de veces que ella se anticipó a tu sexo antes de que nacieras y además me contaste que se anticipó a la muerte de tu papá. Ya, pero no hay que ser adivino, negra, para saber el sexo de un bebé. O sea, la mitad de la gente acierta y la otra mitad falla. Además, mi papá estaba bastante enfermo, tampoco hay que ser brujo para darse cuenta de que su fallecimiento iba a ser en cualquier momento. Ramiro, adivinó las dos veces. Bueno, como dices tú, intuición femenina. Además, convengamos que Mauro no se parece a ninguno de nosotros dos, negra. Y eso a ella le tiene que haber generado más de alguna duda irrazonable. Mira, amor, lo que mi madre le escribió a Mauro no es nada más que un exabrupto de sus galopantes síntomas de olvido senile. Nada más que eso. Yo también quiero creer que esto es parte de su enfermedad, Ramiro. Pero si nos equivocamos, yo no estoy dispuesta a jugar con la vida de nuestro hijo. Definitivamente esto es una aberración, Elena. Pero si algo se es que para que este pacto u otro, o el que sea, llegue a suceder, al menos las dos partes deben estar de acuerdo, ¿no te parece? y si él en su inocencia de niño acepta sin dimensionar las consecuencias. ¿Cómo le fue en el médico, señora Rubí? Bien, pero me dijo que quería hablar contigo. ¿Conmigo? ¿Y no le dijo de qué se trataba? No, no me dijo, pero yo creo que es por los remedios o el tratamiento que me van a dar. ¿Mamá está segura que le dijeron que usted está bien? No me gusta hablar esas cosas delante del niño. Debiste haberla acompañado, Ramiro. La abuela me dijo que si ella se iba de la casa, yo podía acompañarla. ¿Se va a ir de la casa? Hay momentos en que una debe irse. Yo no la quiero dejar sola. ¿Y tú te olvidas que tienes que ir al colegio? Déjenlo. Es su deseo. Una cosa es que vaya a visitar la suegra y otra cosa es que se quede con usted. Ella me dijo que donde se piense ir a mí me va a gustar o no. Ya, te vas a acostar. Apaga la tablet. Y ahora, a dormir. ¿Me puedo quedar con la abuela? La abuela necesita descansar. Vamos. Buenas noches, mi amor. Donde nos vamos a ir, vamos a tener mucho tiempo juntos. Ya, buenas noches, abuelita. Buenas noches. Buenas noches. Tenemos un secreto. Hola, doctora. Hola, Ramiro. ¿Cómo está? Muy bien. Mire, lo mandé a llamar porque yo honestamente no creo que la señora Rubí se dé cuenta de lo que está pasando con ella. Bueno, por eso vine al tiro, doctora. Al menos se acordó del mensaje que usted le dio. O sea, de todas maneras lo hubiéramos llamado igual. Acá tenemos su celular, sus datos. Muchas gracias, me tranquiliza bastante. Ya, mire, lo que yo quería saber es cómo se ha comportado su memoria últimamente. Porque lo que yo he logrado ver es que su salud se ha resentido bastante. ¿Y qué significa eso? Todas las enfermedades seniles traen otras patologías asociadas. Y en este caso lo que yo he logrado ver es que su corazón es el que se ha debilitado. ¿Y qué sería eso? Que ella podría lamentablemente sufrir un infarto. Un infarto al miocardio. Disculpe mi ignorancia, doctora, pero ¿qué consecuencias puede traerle esto? Mire, Ramiro, es tan grave que puede comprometer la vida. La posibilidad que Rubí de velar a la adopción de Mauro era tan factible como la opción de que su olvido intermitente se volviera de pronto permanente. Pero el tema principal para esta madre se centraba en que más allá de sus creencias, la abuela, después de decirle adiós a esta vida como lo relata en su carta, pudiera transgredir la lógica de la realidad y regresar en busca de Mauro. Señora Rubí, ¿qué haces de levantar tan temprano? El doctor me dio de alta. ¿Y vio a Ramiro antes de irse al trabajo? No conozco a ese doctor. Enfermera, necesito que me pongas la inyección. Señora Rubí, mire, cálmese, yo le voy a poner la inyección. Vaya a la pieza. Rápido. Vaya. Aló, mi amor, ¿qué pasa? Ramiro, tu mamá está muy mal. ¿Qué le pasó? Llegó a la cocina, actuaba como si estuviera en el hospital. Me trataba como su enfermera, pero además de eso fue muy agresiva. Ya, me devuelvo para la casa para llevarla al hospital. No, si yo ya la llevé, la dejaron internada. Mi amor, ¿dónde está la abuelita? No puede recibir visita. Ella preguntó por ti y dijo que la esperaras. ¿Eso dijo? Ajá. ¿Y qué le puede pasar? No, mi amor, no le va a pasar nada. Yo creo que lo mejor es que descanses. Ya es hora de dormir. Mira, tómate la leche que te trajo el papá. Te va a ser bien. Gracias, amor. ¿Ya se durmió ya? Sí, se quedó dormido. Pobrecito, estaba tan triste. ¿Qué te dijo el médico cuando lo llamaste? Que estaba grave, pero estable. O sea, podía pasar cualquier cosa. Pero mira, ¿por qué no te vas a dormir? Descansa un rato, te va a ser bien. Así como ver las cosas mañana va a ser de un día un poco agotador. Tengo un mal presentimiento, Elena. Esa cosa no estaba mala. Sí, qué raro. Pero mira, hasta la hora. Son 25 para las 12. Ay, espérate, mi mamá trajo eso para acá porque en su casa lo recordaba mucho mi papá. Seguramente lo mandó a arreglar y no nos dijo nada. ¿Para qué iba a ser eso, Ramiro? Bueno, porque era un regalo a matrimonio cuando se casaron por Elena. No, no creo que lo haya mandado arreglar. Mira, fíjate, no está funcionando. Sí, el péndulo no se mueve. Ramiro, ¿no encuentras que el ambiente está un poco extraño? Extraño, ¿cómo? No sé, como que sentí un aire por acá al lado. Ah, ya te estás sugestionando, Elena, yo no sentí nada. ¿Y si ese reloj es el que? Te acuerdas que llama, está no tarde. Aló. Sí, con él. Dígame. ¿Cuándo? Gracias. ¿Qué pasó? Mi mamá acaba de fallecer. ¿En qué momento? Pasó hace unos minutos. Ramiro, hoy día es 21. Es el aniversario de las bodas de Rubí. Tienes razón. Tenemos que sacar al niño de la cama. Sin pensarlo, influidos por el instinto de socorrer a todo evento a su hijo, Elena y Ramiro presuroso se dirigieron a ver a Mauro. La promesa de la abuela estaba latente. ¿Qué hacemos? No creo que sea necesario despertarlo. ¿Y si le pasa algo? Bueno, si quiere, para tu tranquilidad nos podemos quedar con él hasta las 12. ¿Qué? 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 Es tarde. ¿Estás bien? ¿Dónde quiere que vaya? ¿Tiene casa nueva? Tengo que contarle a ellos. No. 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 No quiero. No quiero. No quiero. No. 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 El terror de un vendaval de hechos que excedían sus palpitaciones a límites no deseados aún no llegaba a su fin. Lo más espantoso e increíble estaba por venir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los acasos parientes más cercanos que aún se encuentran vivos, entre ellos Amanda, la amiga bruja de Rubí. El regreso a casa se produjo en absoluta tranquilidad. Pero guardó en su alma la negación a la propuesta que le hizo su abuela durante el sueño, a minutos de haber fallecido. Ese sueño, así lo entendió él, se lo contó a sus padres, quienes se impactaron, pero no comentaron el hecho. Ellos estaban presentes cuando se pudo haber producido aquel suceso y temieron que ese deseo pudiera haberse cumplido. Pero nada de eso sucedió, hecho que consolidó en ambos la idea de que la posibilidad de arrastrar a alguien al más allá es imposible. No al menos sin su consentimiento. Anoche soñé con mi abuela. Anoche soñé con mi abuela. Y me dijo que me regalabas el reloj. No. 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 No lo hagas. No. 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 Me acaban de llamar que me hayas seleccionado al puesto del cine. ¿No te puedo creer? ¡Ay, qué bueno, hija! Ayer nos fue increíble y hoy día nos va a ir mejor. Así que necesito que estemos súper pendientes de los detalles. No sé, me meten miedo, que se escuchan ruidos, dicen. Sabía que ninguna cadena de cine que ha estado en esta sala le ha ido bien. Hola, bienvenida para el cine. Estoy casi segura que he escuchado voces en una de las salas. Bueno, la mente a veces no distingue entre lo que es una broma y algo que es el centro. Mira, entre tus sueños y tu horario ya te estás volviendo para lo que cabiste. Ay, Nati. Yo tuve desde siempre, desde niña, has tenido una sensibilidad especial, una sensibilidad a flor de piel que te hace ver situaciones que nadie más las puede percibir. Quizás no estés tan equivocada. Ustedes no me conocen. ¿Saben que yo puedo llegar a parecer una loca hablando de esto? Y ¡Poches! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días